Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es país para viejas. Vamos hoy con otro recetón. Rápido, fácil, con pocos ingredientes, económico, para comida, desayuno, cena. Chica, pa' cuando a ti te dé la gana. Chica, chico, chica, chico, porque la tiene chica, que no. En fin, vamos a ello. Es que he llevado mucho tiempo sin gastar bromas, hombre, ya. Ahora, te digo rápidamente, un poquito de cebolla picada, dos dientes de ajos, que ahora picaré un poquito, un poquito de pimienta, aceite de oliva, unos tomatiques cherry, una patatita mediana cortada, ya veis aquí, en cuadradico, muy pequeñico. Esta recetita la queremos en minutitos rápido. Oye, ¿por qué se desnula tanto esto? Me voy a cabrear, ¿eh? Eso, lo he dicho. Un par de huevos, y yo creo que ya te lo he dicho todo, ¿no? La sal también. En fin, primer paso. Vamos a ello. Sofreír con un poquito de sal y aceite, la patatita, unos 4 o 5 minutos. Venga, vamos a ello, que esto va right now. Aceitito al fuego, patatita echada, y añadimos un poquito de sal, y añadimos un poquito de sal, al gusto del consumidor. Venga, acaba de ponerse a calentar ahora mismo, y lo dicho, la voy a tener aquí, pues eso, unos 4 o 5 minutillos, porque está muy chiquitita, y se va a hacer enseguida. Bueno, fijaros, es que no ha pasado ni 3 minutos, porque está tan chiquitita, y tengo puesto fuego medio alto, ¿eh? Que no lo he dicho. Así que ya, mirad, se me van a dorar demasiado, es el momento de añadir la cebollita y el ajito picado. Ahí. Aquí van a empezar ya los olores que a mí me gustan, y esto ya me vuelve loquica. Venga, y ahora, bueno, vamos a añadir un poquito de pimienta, que no le hemos echado. Ahí está. Mientras rehogamos esto, vamos a hacer otro paso más, y también ya así nos lo quitamos del medio. Esto va rápido. Ahí, venga, vamos con otro pasito. Ya tengo aquí preparadito lo siguiente puesto en un bol, los tomates al gusto, ¿eh? Si te apetece echarle más, échale más. Yo con estos me conformo. Vamos a añadir otro poquito de pimienta, otra pizquita de sal, que los tomaticos, sabéis que son más sosos, que vamos. Y añadimos los huevitos. Uno por aquí. Permitidme que quito esto de aquí. Y otro por aquí. Y vamos a batir ligeramente. Ahí. Ligeramente, ¿de acuerdo? O sea, lo que viene a ser así. Así, lo que es, mezclar un poquito. Ahí está. Que se mezcle todo un poquito bien. Que vaya cogiendo el saborcito también, la sal, la pimientita. Y venga, que tengo aquí, mirad. Esto va, me mía. Venga, continuamos. Ya me estoy colocando, así, un poquito, la patata, la cebolla, el ajito. Para mí ya está perfecto, chicas. Es que no he tardado nada. Está todo tan picadito que se hace enseguida. Vamos a añadir con mucho esmero, y con mucho cuidado, el huevico y el tomate. Vamos a intentar ahí que se reparta. Y si no, ahora lo hacemos, como digo yo, manualmente. Lo ponemos por aquí. Venga. Vamos a intentar que el tomatito, así, le damos la vuelta, y que quede bien repartidito por todos los sitios. Ahora continúo yo. Fuego medio-bajo, esta vez. Queremos que cuaje un poquito por abajo, pero que no se nos queme. Pues un poquito ha cuajado, no lo quiero dejar más, no quiero que se me queme. Vamos a ver, voy a darle la vuelta, como cual tortilla, de patata. Cogemos, ahí. Damos la vuelta, mirad, mirad, si me descuido, eh. Pero bueno, ha quedado perfecta. Con mucho cuidadito. Ahí los tomáticos, verás. Verás lo que voy a hacer. Abrir y añadir. Si es que soy más lista. Ay, Dios mío. Luego los coloco. Pero quiero que los tomatitos también se hagan. Por el otro lado, luego para la presentación, le daré la vuelta, que se vean los tomatitos un poquito hechos. May mía, may mía, may mía. O sea, es que, de verdad, ni tan mal, eh. Vamos. Qué pedazo de espectáculo con su patatita, su tomático. Mirad, no lo he tenido nada. Unos segunditos cuando le he dado la vuelta y digo, venga, Maripa, fuera ya. Esto que se quema. Mirad, de hecho, estos del centro. Qué torradicos que están. Y vamos, me parece un espectáculo. Es que, qué rico. Su ajito, su cebolla. Es que no le falta de nada a su sal, su pimienta. Mari, cállate, hija, y pruébalo. Voy a probarlo. A ver de dónde, de qué lado se me antoja a mí. Me cago en todos los curas, locos. Aquí mismo. Joder, pues que se me hace la boca agua con todas las recetas. Si es que, chica, ¿quieres que te diga? Tengo buena boca. Me encantan, me encantan. Ahí y ahí. Vamos, hija, sepárate. Me parece espectacular. Espectacular. Más hechita de este lado, porque hay que dejar un poquito ahí, darle caña que cuaje. Pero vamos. Incredible. Voy a probar y a soplar. A fu, 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 y a junga, ¿eh? ¡Ah, junga! ¡Ah, me quemó! Vaya, vaya. Vaya qué jugosidad le da el tomatito cherry. ¡Qué jugosidad más rica! Espera, mirad, mirad el humo, ¿le veis? ¡Fu, fu, 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 fu! Se me va a caer el tomate, mira. Ahí el colgajillo, todo para mí. ¡Aján! ¡Mmm! ¡Joder! ¡Mmm! Voy a ver así qué tal. ¡Qué rico! El sabor del ajito. ¡Madre mía! ¡Mmm! Bueno, bueno, bueno. ¡Espectacular! Lo dicho, para un desayuno. A ver, a mí me parece un poco fuerte para un desayuno. Pero chica, que por ahí por algunos países, pues como que desayunan muy fuerte. Yo esto muy bien, tanto para una comidita como para una cena. Lo veo estupendo. En fin, hasta aquí la recetuki de hoy. Canta conmigo, criaturica del señor. Y punto. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, el ararapapum, y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. He dicho ya que soy la abuela más feliz del mundo y que tengo el nieto más bonito del mundo mundial. No lo sé, estoy de un pesado. No lo sé, estoy de un pesado.